¡Suscríbete al canal! Nos vemos delante del aula de defensa contra las artes oscuras. Conozco un sitio discreto cerca de allí. Es un placer verte, joven. Buenos días. Necesito ayuda con una entrega y he pensado que quizá te interese. Ven a verme a pociones de J. Pippin si quieres ganarte unas monedas. Reunámonos en el pasillo del séptimo piso lo antes posible. Conozco el sitio perfecto para que se centre en sus estudios... ¡Es pelear, Moose! ...y miradas indiscretas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con vos? ¡Rebelio! ¿Profesora Weasley? En algún lugar lejos de Ojos Curiosos Discúlpeme, el director me ha entretenido y... Por las barbas de Merlín Veo que no pierde el tiempo Muy bien hecho ¿Entramos? Tras usted, profesora ¿Qué es este sitio? Esta es la sala de los menesteres Solo aparece cuando alguien la necesita de verdad Por lo general, los estudiantes se topan con la sala sin querer Si es que lo hacen Se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara Pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita Pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda Ya que estoy aquí, deberíamos aprovechar el momento ¿Dónde está Dick? Debió de pasar sigilosamente y seguir adelante ¿Dick, profesora? El elfo doméstico con el que hablaba en mi clase durante su primer día Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez la encontrara De ninguna de las maneras podría trepar por ahí Es la oportunidad perfecta para enseñarle Evanesco El hechizo desvanecedor Puede utilizar Evanesco para hacer desaparecer ciertos objetos Como estas sillas u otras cosas de la sala Le sugiero que practique primero los movimientos de la varita Y luego podrá hacer desaparecer las sillas Espléndido Bien, lance Evanesco a esas sillas Excelente trabajo Se habrá fijado en que ahora tiene ópalos Hablaremos de sus usos más adelante Sigamos Por Merlin, ¿dónde está ese elfo? ¡Rebelio! ¿Es eso? Cielos Mi antigua cartera del colegio Me preguntaba dónde había ido a parar Es increíble que siga aquí Echaré un vistazo rápido Le daré la oportunidad de explorar por su cuenta hasta que ubiquemos a Dick Sí, profesora Cielos No puedes tener más cuidado Algunas intentamos descansar ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Leviata! ¡Rebelio! ¡Espera que no sea tan inestable como aparenta! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡No, no! ¿De qué sirve eso? ¡Un montón de hojalata inútil! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¿Cómo puedes manejarte por aquí si no eres un elfo doméstico? ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¿Qué era eso? ¿Era un snitch dorado? Tal vez debas invocar todo tu ingenio y averiguarlo. ¡Lumos! 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 ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Levioso! ¡Acción! 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 ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Lumos! ¡Reparo! ¡Lumos! ¡Reparo! Espero que el elfo doméstico pueda encontrarnos. ¡Lumos! ¡Ay! ¡Cuidado! Ah, ahí estás. Espera un momento. Dick va contigo. Hola. Ah, Dick. Te estábamos buscando. Mis disculpas, profesora Weasley. Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala desde la última vez que Dick estuvo aquí. ¿Es la nueva incorporación? Sí, así es. Es un gran honor para Dick. Dick es amigo mío desde que era estudiante de segundo año. Descubrimos esta sala juntos. Le hablé de usted a Dick. Creemos que podrá aprovechar bien esta sala, igual que hice yo. Dick, ¿serías tan amable? Por supuesto, profesora Weasley. La sala de los menesteres siempre estará equipada para las necesidades del buscador. Es inmarcable, por lo que no aparece en ningún mapa. La mayoría se encuentra con ella por accidente, si es que lo hace. Dick ha visto cómo encontraba en la sala llena de viales los alumnos que los necesitaban para pociones. Parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas. Estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas. Genial. ¿Eso lo explica? Lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas escolares sin distracciones. ¡Ah, bien! La sala puede proporcionarte precisamente eso. Bien, hay que centrarse en lo que necesitas. Cierra los ojos y... Imagina la sala exactamente como la necesitas. La sala se encargará del resto. La sala se encargará del resto. Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar. Estoy deseando ver lo que hace con el espacio. ¡Vaya! Parece que la sala le ha proporcionado una mesa de descripciones. ¡Excelente! Puede. Puede identificar prendas de vestir desconocidas. Siempre hay que entender los efectos de cualquier cosa con la que uno se vista. Seguro que encontrará montones de prendas que identificar. La mesa le resultará de lo más útil. ¡Rebelio! ¡Esperante! ¡esen C encaju! ¡A nuestra salud! ¡Para la hora de coworker! ¡C懒れ! ¡Increverá! ¡Cremverá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Rebelio! ¡Incendio! 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 De hecho, ya debería tener suficientes recursos por ahora. Ya veo. ¿Puedo conseguir recursos haciendo desaparecer algo que he invocado? Así es. Así es. ¡No! ¡Ja, no, no, no. ¡Gracias! 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 Puede usarlo siempre que necesite preparar pociones o cultivar plantas. Suponiendo, por supuesto, que haya hecho acopio de las semillas o los ingredientes para pociones que necesite en Hogsmeade o fuera de los terrenos del castillo. ¡Gracias! Dick estará aquí para responder a cualquier pregunta que pueda tener. No subestime sus conocimientos. ¿Puede contarme un poco más sobre Dick? Lleva más tiempo en Hogwarts que yo y parece conocerse todos sus nichos, recubecos y secretos. Descubrimos esta sala juntos, cuando yo era alumna. Dick tiene mucha experiencia, tanto aquí en Hogwarts como en su puesto anterior. Dejaré que Dick le cuente más cuando esté listo, pero recuerde que sería prudente escuchar cualquier sugerencia que pueda tener. ¿Puede usar este tipo de transformaciones fuera de esta sala? La invocación y el desvanecimiento están terminantemente prohibidos en cualquier otro lugar del castillo. Tenemos encantamientos para asegurar que se cumple esta norma. Sería agotador ir revirtiendo todos los errores mágicos y de juicio. Pero la sala de los menesteres tiene sus propias reglas. Consultaré con Dick cualquier cosa que necesite. Gracias. Buena suerte. Me quedaré un poco más por si quiere aprender otro hechizo de transformación para usar en la sala. Estoy a punto para la siguiente lección, profesora. Muy bien. Primero tiene que recoger ópalo. Puede conseguirlo al desvanecer objetos de la sala de los menesteres, pero también se puede encontrar fuera de los terrenos de Hogwarts. Vuelva a verme cuando tenga bastantes y comenzaremos la lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!